Una producción de Universidad Nacional de Jujuy, SEPA UNJU y su señal UNJU TV. Bienvenidos a Somos UNJU, el programa de la Universidad Nacional de Jujuy. Soy Rodolfo Tequi, su rector. Y hoy los invito a visitar el SIDMEJU en la localidad de Palpalá y ver qué relación tiene, descubrir qué relación hay entre la industria cervecera artesanal de la provincia de Jujuy y las baterías de litro. Un proyecto que reúne tecnología, creatividad, entusiasmo y preocupación por el medio ambiente. Y como todo proyecto de investigación, siempre se realiza pensando en el futuro, pensando en el tiempo que vendrá. Bienvenidos a Somos UNJU. Así empezamos. El litio es uno de los recursos estratégicos y principales que tenemos en nuestra provincia. Y también es un protagonista sustancial de todo el futuro de la electromovilidad. Los automóviles eléctricos, los autobuses eléctricos, que seguramente en poco tiempo más veremos en todas nuestras ciudades. En este proyecto trabajan en conjunto investigadores de la Universidad de Córdoba, allá de Andalucía, España, investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy. Y todos ellos realizan los ensayos necesarios para ver de qué manera puede aprovecharse el carbón que se desecha en la industria cervecera artesanal y se puede incorporar en la fabricación de baterías de litio. Los invito a que entremos juntos a este fascinante mundo de la ciencia y la tecnología, de la investigación científica. Acompáñenme. Estamos ahí. Estamos llegando al Centro de Desarrollo Tecnológico General Sabio de la ciudad de Palpalá. En este edificio funcionaba la administración del Complejo Siderúrgico Alto Sorno Sapla. Aquí cotidianamente cientos de personas trabajaban. Aquí se encontraba una de las primeras computadoras, muy distintas a las actuales que llegó al país. Aquí se encontraba el conmutador telefónico que interconectaba a todo el Complejo Siderúrgico donde miles de personas trabajaban todos los días. Cuando el Estado Nacional abandonó este complejo, este edificio quedó deshabitado. En el año 2014 y 2015 nos propusimos recuperar estas instalaciones ahora para el desarrollo científico y tecnológico de la región, de la provincia y del país. De esta manera, después de haber hecho una obra importante de reciclado de todas las instalaciones, aquí funciona un centro de investigaciones de materiales avanzados y de almacenamiento, más conocido como el Instituto del Litio, el Instituto de Arqueometría y Dataciones, una plataforma de desarrollo de instrumental científico y de medición. En todas estas iniciativas participa la Universidad Nacional de Jujuy. Por supuesto, en algunas de ellas también el Estado Provincial, la Universidad Nacional de Tucumán, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET. Hoy, decenas de investigadores trabajan en estas instalaciones que hemos recuperado para el desarrollo de la provincia. En unos minutos más vamos a poder conversar acerca de la relación que hay entre el desarrollo de baterías de litio y la industria cervecera artesanal de la provincia de Jujuy. Como les contaba, estamos en el centro de investigaciones de materiales avanzados y de almacenamiento, lo que conocemos nosotros más comúnmente como el Instituto del Litio. Este instituto está conformado por la Universidad Nacional de Jujuy, el Estado Provincial de la provincia de Jujuy y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, ya que muchos de los investigadores que trabajan acá son investigadores o becarios del CONICET. Nos recibe hoy el doctor Álvaro Tecio. Muchas gracias por recibirnos, Álvaro. ¿Y por qué no nos contás un poquito cómo se gestó esta iniciativa de relacionar en un proyecto de investigación los residuos de las industrias artesanales de fabricación de cervezas y las baterías de litio? Antes que nada, muchas gracias a vos y a la producción, Rodolfo, por difundir las tareas que hacemos. Parte de las tareas de investigación es difundirlas, hacerlas llegar a la comunidad toda. Y bueno, con respecto al proyecto en sí que vos me estás consultando, hay una línea de investigación en todo el mundo abierta sobre la revalorización de residuos industriales, darle un valor superior al que tiene, que normalmente es alimento para cerdos o similar. Y desde que estoy acá en Jujuy, una de mis líneas de investigación que estoy llevando a cabo es buscar qué productos regionales poder darle valor y transformarlo en materiales de electrodo para baterías de litio. Mi línea de investigación está centrada en baterías de nueva generación, no las litio-ion convencionales, sino otras que se llaman litio-azufre y litio-oxígeno. En este caso, las investigaciones en torno a los residuos de cerveza fueron para desarrollar cátodos de baterías de litio-azufre. ¿Y estos proyectos de investigación buscan como objetivo poder comprender el funcionamiento de las baterías y eventualmente en algún momento poder planificar la transferencia de tecnología para que podamos fabricar baterías? ¿Es así? Como toda investigación es un todo. Buscamos saber más sobre el funcionamiento, los mecanismos de reacción de la batería, pero en este caso puntualmente lo que estamos buscando son insumos muy baratos, accesibles comercialmente a precio cero o nulo, para poder desarrollar esta nueva generación de baterías. Sobre todo el cátodo, estamos buscando un material que sea conductor y que pueda alojar azufre. En todo este razonamiento surgió una de las propuestas de la zona, fue probar con residuos de cerveza, lo cual luego de un proceso que hacemos en el laboratorio, que es básicamente calcinarlos a 800 grados en atmósfera inerte, y tratar de obtener un carbón conductor y que pueda cumplir con estas propiedades. ¿Por qué no nos comentás un poquito, Álvaro, cuáles serían las ventajas de estos desarrollos de baterías distintas a las baterías más comunes de litio que conocemos, que son, como vos decís, las baterías litio-ión? ¿Cuáles serían las ventajas de trabajar con azufre y otros materiales? Y el desarrollo de las baterías data de hace 150 años o más, en las primeras baterías de plomo ácido, en donde las primeras cumplían con los requisitos de almacenar energía, pero eran muy pesadas. Siguen siendo útiles, hasta el día de hoy la batería de plomo ácido es la que nos permite encender el auto cada día para el motor de arranque. Lo que pasa es que a medida que surgen nuevas tecnologías, uno necesita tener cierta portabilidad en los instrumentos electrónicos. Entonces lo que se busca es tener la misma cantidad de energía en un menor peso y un menor tamaño. Luego de las baterías de plomo ácido, hace 150 años, surgieron toda una línea de baterías, se fueron desarrollando, níquel, cadmio, metal, hidruro, hasta que se llegó en los 90, 91, con la patente de Sony, a la batería de litio-ión, que fue la revolución de los dispositivos electrónicos. Luego de eso, a medida que pasó el tiempo y los instrumentos electrónicos fueron cada vez más pequeños y más portables, se necesita aumentar aún más la densidad de energía y por eso se buscan alternativas a la batería de litio-ión. En este momento hay decenas de baterías candidatas a ser las que van a suplantar la batería de litio-ión en el futuro. Dos de ellas, de las más prometedores, son, como mencioné recién, litio-azufre, que depende de los cálculos, pero entre unas 4 y unas 6 veces mayor densidad de energía que una litio-ión, y una litio-oxígeno, que esas serían aún mejores todavía en densidad de energía, con algunas cuentas que dan cerca de unas 10 veces la batería de litio-ión, lo cual, para, por ejemplo, automovilidad, son sumamente necesarias. Si te parece, seguimos recorriendo las instalaciones, los laboratorios de este instituto, y seguimos conversando sobre este aprovechamiento de los residuos de las industrias artesanales y rocieras. Perfecto, te muestro cómo hacemos las baterías en Palpalac. Hacer ciencia no es una tarea sencilla, pero hay muchos organismos e instituciones públicas que apoyan a aquellos que quieren hacer su carrera dentro del espacio de la investigación científica y tecnológica. Déjenme hablarle a los estudiantes y las estudiantes secundarias de las provincias del noroeste argentino, y decirles que ahí es donde generalmente se despiertan las vocaciones por la investigación científica y tecnológica. Aquellos que lo logren van a encontrar en cada una de las asignaturas que ustedes estudian en la escuela secundaria esos matices que tienen que ver con la investigación científica. No solo en la física, la biología, la matemática, que seguramente en muchos casos derivan y terminan haciendo investigación en laboratorios, sino también en lo que son las ciencias sociales. Y los científicos sociales también trabajan a través de la vida cotidiana de las personas, investigando distintos aspectos de la vida de nuestras sociedades. Seguimos conversando con Álvaro Tecio y él nos sigue dando detalles de este tan interesante proyecto de investigación. Seguimos recorriendo las instalaciones del Centro de Investigaciones sobre Litio y estamos ahora en el laboratorio en el cual se ensamblan las celdas de baterías de litio para después hacer los distintos ensayos. Estamos con el doctor Álvaro Tecio, investigador de este instituto. ¿Por qué no nos comentás, Álvaro, de qué manera se trabaja en este laboratorio y cómo se ensamblan las celdas de baterías? Bueno, acá como les comentaba recién, este es el laboratorio que llamamos de hornos y de ensamblada de baterías. Acá pueden ver algunos de los componentes. Y acá es donde realmente cocinamos los materiales. En este caso, como estamos hablando de las investigaciones relacionadas con la cerveza artesanal, los residuos de la cerveza artesanal, lo que hacemos es que comenzamos quemando, como le llamamos nosotros, los residuos en un horno tubular en atmósfera inerte. Atmósfera inerte significa que no tiene oxígeno ni agua en principio, o muy bajas cantidades. Obtenemos los materiales y con eso empezamos el proceso. En este caso, como una batería de litio y azufre, tenemos que incorporarle azufre por otra técnica en otro laboratorio de la misma institución, acá adentro. Hacemos una tinta, lo homogeneizamos lo mejor posible, mezclando nada en una máquina como esta. A continuación, tenemos que armar nuestro cátodo, que es uno de los electrodos de la batería de litio y azufre, con los elementos que se ven aquí atrás. Y a continuación, dispersar la tinta que tenemos sobre la lámina, que es el colector de corriente, en este caso una lámina de aluminio. Para eso lo que usamos es esta técnica, en otro momento la podrían ver en funcionamiento, en este momento está parada. Y luego obtenemos un electrodo en las dimensiones muy grandes, y nosotros como estamos trabajando a escala laboratoria, lo que hacemos es cortarlo en pequeños círculos con una troqueladora como esta. Y en ese punto ya tenemos nuestro electrodo, que solo resta secarlo en una estufa de vacío, a unos 50-60 grados, con la menor presión posible para poder eliminar la máxima cantidad de agua. A continuación ese electrodo lo introducimos en nuestra caja de guantes, que ya la vamos a ver, en donde podemos trabajar sin agua y sin oxígeno, y ahí realmente ensamblar la batería. Ensamblar la batería es, como nosotros trabajamos con estas celdas tipo botón, que las conocerán como la de los relojes, pero un poco más grande, lo que hacemos es enfrentar cato y ánodo, poniéndole un separador en el medio, ensamblamos la celda, la sacamos de la caja de guantes y finalmente la testeamos en el laboratorio que estuvimos recién con cicladores para ver la vida útil de la batería. Me contabas antes que trabajás también vinculado a investigadores de otras universidades. Sí, por supuesto, en la ciencia siempre estamos trabajando en colaboración, en este caso hicimos un buen vínculo hace un par de años con investigadores de Córdoba, Andalucía, España, y este vínculo prosperó en el tiempo, ya son dos veces las que fui a trabajar con ellos, y en estos momentos tenemos una de las investigadoras que está por ir, pero bueno, con todo esto de la pandemia de COVID está todo demorado el viaje. Y sí, establecimos una buena relación y esto de la producción de baterías de litio azufre con residuos de la industria cervecera lo llevamos en colaboración con el doctor Álvaro Caballero Amores y el doctor Juan Luis Gómez Camer de la Universidad de Córdoba, Andalucía. Si te parece, los escuchamos a ellos para que también nos cuenten de qué manera colaboran con este proyecto. Soy Álvaro Caballero, profesor de la Universidad de Córdoba en España y responsable de la línea de investigación dedicada al estudio de material avanzado para sistemas de almacenamiento de energía en el Instituto de Nanoquímica de esta universidad. Ya desde hace unos años venimos colaborando activa y fructíferamente con el doctor Álvaro Tesio desde su etapa en Río Cuarto y actualmente en Jujuy, buscando nuevos materiales o incluso el aprovechamiento de otros subproductos para desarrollar baterías más eficientes, más sostenibles y económicamente también más baratas. El último de los desarrollos que hemos realizado con él ya en su centro de Jujuy ha sido precisamente el aprovechamiento de un subproducto industrial de origen agrícola como es la agroindustrial, como es lo que se conoce como el fondo de olla de la industria cervecera, de una cervecera en este caso argentina, y hemos logrado transformarlo en un carbón activo con unas propiedades muy interesantes para ser implantado en baterías que se conocen como litio-azufre, la alternativa actualmente más ecológica y con mejores perspectivas para sustituir a las comúnmente utilizadas baterías de litio-ion en todos los sistemas, tanto de vehículos eléctricos, como los nuevos coches, como los sistemas de almacenamiento de energía renovable, llámese parque eólico y solares. Es y ha sido una colaboración que esperemos que siga manteniéndose y que sobre todo se siga manteniendo con estos estándares de calidad tan altos. Como ha dicho mi compañero Álvaro Caballero, hemos colaborado con el doctor Álvaro Tesio en la revalorización del residuo agroindustrial de la producción de la cerveza y su transformación en carbón activo. Las propiedades texturales de este carbón han permitido su empleo en baterías de litio-azufre como soporte y matriz conductora para el propio azufre en el cátodo. Los resultados que hemos obtenido han sido muy satisfactorios y ello nos lleva a continuar la colaboración con el doctor Álvaro Tesio para fabricar baterías de litio-azufre aprovechando este carbón del residuo de la producción de cerveza tanto en el cátodo como en el ánodo. En el caso del ánodo lo aprovecharíamos como almacén de iones litio en forma de carbón litiado. De esta manera esperamos que los resultados sean igualmente satisfactorios y que avancemos hacia la fabricación de baterías de litio-azufre de menor coste, más sostenibles y más seguras. Nos vamos a una pausa y luego continuamos con este programa especial en el cual nos estamos enfocando en un recurso estratégico para nuestra provincia como es el litio. Seguimos en Somos UNJU. No se vayan, los espero. Unju TV El canal de la Universidad Nacional de Jujuy San San Juan se celebra para el solsticio de invierno que es la época más dura, más fría, más cruda en que peligra la vida de las personas y los animales pero al mismo tiempo comienza un nuevo ciclo porque se empieza a preparar la tierra para la nueva siembra. Es la víspera de San San Juan que no necesariamente cae un día determinado porque esto no se celebraba de acuerdo al calendario gregoriano que ahora está impuesto. Es probable, por la importancia que tiene para la agricultura, que esta fiesta sea prehispánica. San San Juan es ahora el patrón protector de las ovejas. Esa noche previa se encienden las luminarias, se conversa, se cuentan historias toda la noche alrededor de ellas tomando yerbeao y ponche. Los promesantes caminan sobre las brasas y dicen que no se queman y además se juega con agua, como en carnaval, porque se considera que es bueno para la salud el agua de esa noche. El ambiente, nuestra casa común, ha sido castigada durante muchas décadas. Cotidianamente vemos los resultados de la sobreexplotación de los recursos, la contaminación, los desechos. Hoy en día no es posible pensar en un proyecto de investigación científica que se relacione con el sector productivo, que no incorpore los aspectos que tienen que ver con el cuidado ambiental. De eso nos va a seguir hablando el doctor Álvaro Tezio y el resto de los investigadores que participan junto con otras instituciones en nuestro CIME. Vivimos en un mundo muy complejo en términos de contaminación global. Los efectos de la actividad humana han generado el calentamiento global y todo lo que vemos día a día en términos de contaminación. Las energías renovables parecen ser una de las soluciones, por lo menos un paliativo muy importante para eliminar la combustión del petróleo que caracterizó a nuestra era. Y el problema es que estas energías renovables, energías alternativas, como se suelen llamar, en general no son constantes, lo que significa que su producción, su generación de energía no es la misma todo el tiempo. Entonces se necesitan baterías para poder suplir esta falta que tienen estas tecnologías. Acá es donde entra en juego el litio por sus propiedades de almacenamiento de energía cuando se lo utiliza en las baterías adecuadas. En búsqueda de baterías más baratas y menos contaminantes, desde el año 1991, donde fue el boom de las baterías de litio y ohm, se viene evolucionando en el tema y hay una de las líneas de investigaciones en todo el mundo que es el aprovechamiento de residuos para generar productos de un mayor valor. Y aquí es donde entra en juego, en esta investigación particularmente, los residuos de la industria cervecera, los cuales pueden dividirse en distintos tipos, en general son líquidos y sólidos. Uno de los que mejores resultados nos ha dado en estos trabajos fue un sólido que en el ambiente cervecero se llama como final de olla, el cual hemos procesado y terminamos fabricando cátodos para baterías de litio y azufre, económicamente más viable y posiblemente de mayor interés para las industrias relacionadas con la temática. A continuación, les presento a dos colegas de la Universidad de Tucumán quienes están trabajando en cálculos para ver el impacto ambiental que tiene la fabricación de estas baterías partiendo de los residuos. Hemos establecido una cooperación con el doctor Álvaro Tezio y su grupo de trabajo en Cidmeju con el fin de contribuir al conocimiento del impacto ambiental derivado de la producción de baterías de litio y azufre. Con la biorefinería como un interés común y en la búsqueda de estrategias sustentables para la obtención de productos químicos o de insumos a partir de biomasas provenientes de actividades industriales regionales, nos pareció muy interesante contribuir a establecer cuáles serían los efectos que sobre el medio ambiente puede traer aparejada la producción a pequeña, mediana y gran escala de celdas para almacenamiento de energía que posean cátodos elaborados a partir de distintos tipos de biomasas, entre ellas aquellas provenientes de la producción de cerveza. Pero ¿cómo se podrían cuantificar los efectos que depararía la obtención de un nuevo producto? ¿Sería posible realizar mejoras en los procesos productivos para disminuir posibles impactos ambientales negativos de la actividad? Estoy muy contento de colaborar con el doctor Álvaro Tezio en un campo que es nuevo para nosotros, el de las baterías litio-azufre, pero en el que creemos que podemos aportar en cuanto a determinar el potencial impacto ambiental de estas baterías. Las nuevas tecnologías que se desarrollan en el mundo para disminuir impactos ambientales muchas veces lo hacen teniendo en cuenta un solo aspecto, sin tener una visión global del problema, calentamiento global, acidificación, toxicidad, agotamiento de recursos a lo largo de todo el ciclo de vida. Es así que aparece el desafío de esta colaboración, que es proponer un nuevo producto, en este caso baterías de litio-azufre partiendo de biomasa residual, con una estimación de su potencial impacto ambiental, a partir de lo cual se podrá luego identificar puntos críticos del proceso y proponer mejoras. En conclusión, muy contentos y ansiosos por lo que pueda resultar. Si estamos en un laboratorio y les digo que ahí hay caja de guantes, seguramente no se van a sorprender. Sin embargo, los invito a visitar una impresionante caja de guantes en el laboratorio del SINMEJU y seguir conversando con el doctor Tecio sobre de qué manera se hace ciencia en la provincia de Jujo. Estamos ahora en otra de las instalaciones del centro del litio, en donde está instalada un equipo que se conoce como caja de guantes. ¿Por qué no nos contás un poquito, Álvaro, cómo se usa este equipo tan curioso y de qué manera se aplica en los proyectos de investigación de celdas de litio? Bueno, como bien decís, esto es lo que mencionamos, caja de guantes. Voy a encender la luz. Es un equipamiento indispensable a la hora de armar celdas de litio, entre otras cosas, ya que adentro se puede tener una atmósfera controlada. Todo lo que está habiendo ahí adentro no está rodeado por oxígeno y agua, como estamos nosotros acá en la atmósfera convencional, sino que en este caso está lleno de argón, que es un gas inerte. Esto hace que todos los componentes que tiene ahí adentro no se degraden, no se oxiden, ni tengan otras reacciones indeseables. Por ejemplo, todo el mundo habla del litio y lo asocia a un salar y a algo blanco, y el litio es un metal, como muy parecido al estaño, más o menos del mismo color y más o menos la misma maleabilidad, pero solamente se puede ver como tal aquí adentro, que es lo que podés observar. A mí me gusta siempre que hablamos, y precisamente ahora que estamos frente a equipamiento científico, frente a recursos humanos dedicados a la ciencia, obviamente resaltar que en nuestro país el principal sostén financiero de todas estas actividades es el Estado Nacional, digamos, es inevitable que el Estado Nacional financie el desarrollo científico tecnológico del país. ¿A dónde crees cuál sería tu satisfacción con este proyecto? ¿Cuál sería tu satisfacción final con los objetivos del proyecto de investigación que estás haciendo? ¿A dónde crees que apunta el objetivo? La misión de un científico yo creo que está centrada fundamentalmente en dos aspectos. Uno es conocer la naturaleza, el funcionamiento, la parte mecanística para poder entender. Y la otra parte es hacer realidad lo que uno estudia, o sea, llevarlo a la práctica realmente, no quedarnos con un paper, un artículo científico comunicado, por más que sea en una buena revista, sino que se haga real que una empresa lo termine desarrollando, que una industria lo produzca. Y en este caso, los materiales que estamos buscando, por las características de los mismos, ser baratos, de alta producción y que cumplan con los requisitos, es algo muy probable que a una empresa le pueda llegar a interesar. Creo que parte de lo que hacemos es ver qué es lo que está buscando la industria para poder satisfacer esas necesidades desde la ciencia. Nuestro programa Somos un Jugo tiene una gran parte de su teleaudiencia que está compuesta por jóvenes que o van a iniciar una carrera universitaria o ya están transitando una carrera universitaria. ¿De qué manera vos explicás, digamos, el hecho de tener una vocación por la ciencia y la tecnología, por tener una vocación por investigar, por realizar este trabajo cotidianamente? La explicación creo que está en la curiosidad, es sentirse niño todo el tiempo, tratando de buscar, saber cómo funciona, no parar nunca de preguntar el por qué, que muchos se quedan con esas preguntas a la edad de 3, 4, 5 años y después se las olvidan. Nosotros los científicos lo que tratamos de hacer es mantener la curiosidad esa vigente todo el tiempo y es divertido tratar de resolver eso. Tiene sus inconvenientes, su lado negativo como cualquier trabajo, con su burocracia, con su problema financiero, pero es algo que divierte y termina apasionando. Seguramente estudiantes avanzados de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Jujuy, graduados jóvenes, podrán incorporarse, tienen mecanismos para incorporarse a la investigación científica a través del CONICET o de algunas otras instituciones. Sí, seguramente todo egresado de universidad, incluso no egresado, porque pueden hacer desde tecinas de grado o estancia de investigación previa, tienen la posibilidad de incorporarse a la ciencia, y sí, como bien lo dijiste, el Estado Nacional es el que lo soporta y fundamentalmente a través del CONICET. Y nosotros tenemos las puertas abiertas todo el tiempo para recibir a gente nueva y comenzar proyectos. La ciencia se maneja así. Me comentabas, Álvaro, hace un rato, que además de dedicarte a la ciencia y la tecnología, a la investigación científica, tenés otra pasión que es la fotografía y también la dedicás en parte a fotografiar la tarea cotidiana de la ciencia. Sí, me gusta mucho. Por momentos pude hacerlo de manera más continua, por momentos menos. Este es un momento que estaba un poco olvidado, pero sí, la fotografía es como una pasión. Y si bien hice muy pocos cursos, en los viajes justamente por la ciencia, que pude conocer parte del mundo y ir varias veces a Europa a colaborar. Y bueno, siempre cuando ve un paisaje nuevo, con nuevos ojos, la parte artística es como que es más fácil de aprovechar. Me causa mucho gusto poder conversar con jóvenes investigadores como el doctor Álvaro Otesio y todos quienes lo acompañan en la tarea. Del mismo modo, me causa mucha satisfacción ver que más jóvenes se siguen sumando al desarrollo científico y tecnológico como investigadores. Y ustedes, que están detrás de la pantalla, a ustedes les digo que confío en que cuando sus hijas, sus hijos, les planteen que tienen vocación por la actividad científica y tecnológica, los puedan acompañar, porque realmente es una vida apasionante. Hasta aquí fue Somos Unju. Les agradezco mucho por la compañía que nos están dando y los veo la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!